Hoy mi hermano ha hecho la mayor locura de su vida Como sabéis, ayer una y Valeria Rebollos se besaron por primera vez Y lo tengo todo grabado con el móvil Así que hoy vamos a ver como reacciona todo a la máximo ¡Selgi, solamente quiero que mires esta locura! ¡Una y Valeria se han besado! ¡Que se ha besado! ¡Que se ha besado! ¡Que se ha besado! ¡Que se ha besado! ¡Valeria, mira esto! ¿Qué? ¿Pero, pero a mí eso lo sabe? No tiene ni idea ¡Franera, solamente quiero que reacciones a esto! A ver... ¡Ah! ¡No, no, 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 no Dime, dime que eso no es verdad, eso está ahitao ¡Locurón, bro, locurón! Ahora se iba a liar muy parda Sé que a Guille no le iba a hacer nada de gracia a esto ¿Pero a Silvana? ¿Estará a favor o en contra de que su hermana haya puesto los cuernos a Iker? Y lo más importante, ¿Cómo reaccionarán Iker y Abril? Simplemente, disfrutad con este super salseo ¡Silvanita! NA 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 ¡SISTA NA REBOLLO! ¡REBOLLO! Silvana estoy muy contento Ayer pero explica de por qué vas a flipar ¡Vas a flipar! Estoy tranquilo viendo un poquito la naturaleza Si, si, pues disfruta de la naturaleza por que te vengo a enseñar una cosa que esto de aquí te va a explotar A ver que Tik Tok chorrada me vas a enseñar No es un Tik Tok de hecho es algo que ha grabado harta y es bastante tocho ¿Quieres que te explique el por qué? No sé si te lo debería contar, pero tu hermana ha hecho una cosa que no sé si ha hecho esa cosa en su vida Depende de lo que sea Y es que no sé si debería ser yo la persona que te lo cuente, pero mira lo que graba ella ¡Beso entre Valeria y Una! No, 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 mentira, mentira Sí, 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 verdad, verdad No puede ser, pero Valeria ahora está con Iker Pues creo que ya ahora está Madre mía cuando se entere Iker, Valeria, la acaba de liar muchísimo Bueno, te caña, me voy a echar la bronca Simplemente que llevé, quiero que coges el móvil y le des al play A ver, no quiero ni mirarlo, tío, tengo un poquito de miedo No, 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 tú dale No, 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 no ¿Cuándo ha sido esto? ¡Me cago en la leche! ¿Dónde está Arta? Creo que había ido a decirse a la Silvana ¡Me cago en la leche! ¡Arta! Ya empezaba a liarse Silvana iba por Valeria y Guilla por mí A ver, ¿qué pasa contigo? ¡Ay, ay, ay! Que viene el gorila, ¿ahora qué quieres, tío? ¿Cómo que qué quiero? No te hagas el tonto Ya sabes por qué vengo Bueno, pues muy bien, felicidades, crack ¡Has perdido la batalla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has perdido la batalla? ¿Estás loco o qué? Y ve lo que hay, tío Si se han querido besar, pues se han besado ¡Mira! ¡Mira que te reviento la cabeza! Yo no sé qué hacer ya con esta niña, de verdad Valeria, ¿me puedes explicar por qué hay un vídeo de tú besándote con Unai? Eh, ¿de qué estás hablando? Valeria, te has besado con Unai Me has dado el primer beso de tu vida con Unai Y encima, estando con Iker ¿Tú eres consciente de que si le has dado un beso a Unai, teniendo novio, le acabas de poner los cuernos a Iker? Escucha una cosa, si Ivana lo sabe Sí, lo sabe, salgo a contar ¿Qué te ha dicho? Bueno, Guillebe, que nada, pues que hagan lo que quieran y que le parezca perfecto Pero que yo no he puesto cuernos a nadie Sí, porque eras novia de Iker ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué más te da a ti? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Quién te ha dicho Unai? Yo no te voy a decir que me lo ha dicho, pero Valeria, yo vengo aquí a regañarte porque me parece super feo eso que has hecho Bueno, que sí, mira, tío, que te acompaño hacia la salida, Guillebe Que esos niños hacen lo que quieran y tú no decides lo que hace Valeria y una vez, así que a todas por saco Claro que me voy a tomar por saco, a todas por saco te vas tú Vale, déjame, cállate ya Quítate por ahí, hombre Que sepas que ya estás cajando Tira, tira Ya estás cajando Qué pesado que es Guillebe, tío, qué pesado Silvana, ¿qué te importa a ti de verdad, Silvana? ¿Qué me importa? Vamos a ver, soy tu hermana mayor y tengo derecho a decirte lo que pienso y derecho a decirte cuando lo has hecho mal Mira, lo has hecho fatal, primeramente porque Unai se ha muertado mal contigo Y dijiste que no querías saber nada de él Mira, Silvana, vete Y ahora has quedado como que cuando te va a pedir perdón ya le suena fácil y ahí dices que sí Bueno, Silvana, Silvana Y por otra parte Pero no sé que te ha contado eso, pero bueno Vete ¿Eras novia de Ike? ¡Que te vayas! Y por cierto, mirad lo que tengo aquí escondido ¡Hasta 8! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya sabéis, Máxima Escocia Harta 8 en la Ciudad Máxima Sale justamente mañana, día 13, en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Lo tenéis ahora mismo en la primera línea de descripción Porque si ahora mismo lo compráis, os llega mañana y seréis de los primeros en tenerlo La mejor calidad, tapa dura, muchísimo texto, las mejores ilustraciones, todo lo mejor ¡Tenemos que salvar el mundo y la ciudad! Así que sale mañana, pasarme fotos por Instagram y yo os etiquetaré Ahora sí que sí, sigamos Silvana, que te vayas ¡Vete! ¡No me voy a ir! ¡Vete! ¡Que no me vayas así! ¡Vete! ¡Que soy la mayor, Valeria! Pues nada, yo me voy Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras que ya me vendrás a decir que yo tenga razón Y entonces con nosotros estoy yendo novio Seguro que con ahí se lo estáis viendo a todo el mundo como chuleando De, ay, me damos un beso con la Valeria, me sigue pidiendo novio Como veis, esto es una gran liada Y todavía faltan Abril e Iker el millonario Voy a enseñarle a Abril el beso de una y de Valeria besándose A ver cómo reacciona ¡Sin cortes, editor! ¡Vamos para adentro! ¡Hombre! ¡Chocote, chocolate! A ver, chicos, en serio no tienen ni idea de chocolate Es muy fácil, mira ¡Chocolate, choco, choco, la, la, choco, chocote, té, chocolate, chocote, chocolate! ¡Woo! ¡Se ven más de nuevo, Maximo! ¡Fua! Pero bueno, Abril, te vengo a enseñar una noción Que a lo mejor tú no reaccionas nada, pero que nada, 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 nada bien ¿Qué? Sí, Valeria, es lo que yo te había enseñado ya No, no falta, no ¿Cómo que no? Eh, no, no se lo vas a enseñar A ver, si me enseñaste a ella ya no me enseñan nada ¿Cómo que? Mira, no cortes, editor, para que veáis que es 100% real Valeria, ¿se lo tengo que enseñar? No, no, es que no, es que no, que no Valeria, es que se lo tengo que enseñar, sí, sí, abril lo tiene que saber ¿Lo entiendes o no? Pero ahora no es el momento, Arda, lo siento, no, es que no se lo puedo enseñar Sí, es el momento Es que no es el momento, Arda, que no, que se va a dar un montón Abril, ¿tú quieres que yo te lo enseñe? Hombre, pues claro, yo necesito saberlo No, Arda, por favor Valeria, yo lo siento No, por el bien de abrir y enseñe que no No, yo no, yo no, que no, que no lo mejor ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué dicen mis chaval? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y es súper feliz? ¿Por qué? Porque tengo la mejor novia del mundo Porque todos son unos pobres Uy, yo me incluyo ahí dentro, la verdad Pero yo también soy un fucking pobre, la verdad Tranqui, tranqui Pero yo también Pero bueno, os podría ayudar si os portáis bien conmigo Vale, 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 vale Pero antes de nada, Iker, esperate Es porque te tengo que enseñar una cosa Que yo creo que vas a flipar ¡FREA! No creo que sea muy bien Para que el señor se va a ver Bueno, ¿por qué no? Que no, que no, que vete Vete, vete Como que me vaya ahora por la cara Bro, por el señor se va a enseñar una cosa Vete, bro, vete Cuéntalo, cuéntalo No, bro Pero que no te va a gustar Aviso, que no Arda, tío, enséñamelo, va Que no, que no, que mejor que no Que sí, que sí, como estábamos Que yo lo quiero saber, es que no Valeria, si Abril lo quiere saber Lo tiene que saber, ¿sabes? ¿Es algo relacionado conmigo? Bueno, más o menos en plan rollo No apareces tú, pero lo voy a enseñar Y ya está, ¿vale? Lo único que voy a venir a Máximos Club Es que antes de enseñaros a Abril No olvidéis suscribiros al canal Ahora mismo se va a liar Partísima, partísima, partísima Vamos a por esos 6 millones de suscriptores Y hacéis absolutamente todos los días A las 8 y... ¡40! Tenéis un super mega ultra vlog diario Por lo cual suscribiros al canal Para entrenaros de los máximos salseos A ver, no creo que te guste Pero es que si no te gusta Es lo que hay, bro Franela, no creo que ahora sea el momento A ver, ¿qué está pasando en día, pobres? ¡Que me lo contéis ya! Y encima tú Que tú eres el que lo sabes Seguro Ven aquí, Iker Siéntate aquí que te lo voy a enseñar Vamos a ver La que se va a liar hoy Ahora sí que sí Abril Te voy a enseñar el vídeo 3, 2, 1 Valeria Y hoy ¡Se acaban de besar! Quédate No, tío, Marta, no Que no Que no va a ser Que no, que no, que no, tío ¡Pero que ha sido una AY! Es lo que pasó ayer ¿Dónde está la AY? ¿Qué haces? ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¡Pero, bro, bro! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! Anda, tío, no puede ser ¿Por qué? Pero si yo, ¿qué le he hecho a una AY? No le he hecho nada Lo siento, Marta Uy, no, no No hace gracia Marta, mira cómo está Abril Es que es todo tu culpa, de verdad Si no se lo hubiese enseñado Todo se quería igual y perfecto No es mi culpa Si no se lo hubiese enseñado yo Se lo hubiese dicho a otras personas Lo siento muchísimo Pero Yo solo tenía que enseñar Chao No eres igual Y no le he hecho nada Yo lo voy a hundir ¡Me da igual, bro! Se va a quedar sin moto Sin novia Voy a hundir a su familia Todo Es que no me lo creo, tío Vale, bueno, Sergio Yo te dejo aquí, bro Te dejo aquí tranquilos Yo mejor me voy Porque yo Cuantos más programas emiten Valeria estaba muy enfadada con Unai Porque pensaba que él se lo había dicho a todo el mundo Cuando en secreto era yo ¡Ja, ja! ¡Unai! Vamos a ver ¿Qué le estás diciendo a la gente de que yo me beso contigo? ¿Qué estás diciendo? De verdad Ya no he sido No te puedes callar la boquita Pero que ya no he sido Te lo juro que no he sido En la que me has metido Que te lo juro ¿Cómo voy a ser yo? Pues me acaba de venir mi hermana diciéndome Que yo me había besado contigo Pues yo qué sé Yo cómo voy a ser ¿Qué voy a decir a la gente que me pasa contigo o qué? Pero es que mirar a mi hermana Me ha venido a darme la regañida De que yo estoy con Iker Mira, yo te prometo Que yo no he dicho nada De que nos hemos besado Ni nada Yo no sé Y si quieres con lo de Iker Yo te ayudo Yo voy a hablar con Iker Y le explico Que le quiere tejar Porque como tú y yo Ya hacemos casi algo Y todo eso Pues que le quiere tejar Y veníte conmigo Y si quieres tú hablar con Abril ¿Qué le digo a Abril? Pues le confirmas Que no se muestra un beso Y que yo solo te quiero a ti Y que yo a ella Y a ella no le quiero Es que Abril Me va a matar Literalmente Porque seguro que ella se ha enterado De eso Pero bueno, da igual Tú ves a hablar con Abril Y yo voy a ver ¿Vale? Y eso iba a ser la peor idea del mundo Yo creo que cuando le dé la noticia Me iba a arrancar los pelos Pero literalmente Me iba a dejar calma Es que no sé cómo decirse Lo que tengo mucha pregunta Madre mía, Valeria De la que has liado en casa Mira, vente conmigo Antes de decir eso a Abril Porque sé que solo quieres decir a Abril Por supuesto que yo lo sé Ven conmigo Ya, ven conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conmigo ya Valeria, vente conmigo Porque madre mía La que has liado, eh Valeria La que has liado, eh No me pongas esa cara, eh Valeria Que ya nos conocemos Ya nos conocemos Ya nos conocemos Ven, ¿qué pasa? ¿Me puedes explicar? ¿Para qué te besas con mi hermana? Teniendo novio Es que eres un sinvergüenza Y lo primero ¿Cómo os habéis enterado? Bueno, eso es un tema Aparte que ya hablaremos Pero mi hermana Nunca le ha besado un chico Pues ahora me ha besado a mí No, pues no Porque tú ni siquiera Vas en serio con ella Y vas a hacer daño Ven, mamá No se puede hacer daño Oye, claro que me voy a enseñar con ella Que sí, que en serio ¿Ibas en serio esta vez? Sí, pero eso decías la otra vez Cien por cien voy La última vez no me besé Esta vez sí Ah, ya eso es como el límite de cara Si vas en serio Claro Hemos dicho una y yo Que íbamos a decirle A Abril Y él a Ike Y he ido a decírselo a Abril Y tú me has interrumpido Pasa una y le iba a decir a Ike Que lo habéis dejado De tu parte Y tú se lo vas a decir A Abril De parte de una y Sí ¿Tú eres consciente De que te has besado con ella Teniendo novio El novio es tu amigo? Sí, y me da igual Pero le vas a hacer un montón de daño a Ike Cuando se entere Pero si es Valeria La que le quiere dejar a Ike ¿Cómo que Valeria quiere dejar a Ike? Sí Pero, ¿y por qué no la ha dejado Antes de besarse contigo? Porque le da mucha vergüenza Y ahora iba a decírselo yo Esa es mi Valeria Muy bien Muy bien Me parece la decisión Más acertada Te vas a venir conmigo Y se lo vas a decir a Ike Venga Yo, pero Mirando para arriba Si me la caes la cara de vergüenza Mirando para arriba Venga, Abril, va Venga, no se le haces ¿Abril? Lo siento Pero no te voy a confesar una cosa ¿Puedo hacértelo aquí? Ahora está Yo no voy a decir nada Hablar entre vosotros Yo sois mayor fina De verdad, yo no te estirro Solamente va a haber una distancia de seguridad ¿Vale? Para que no os reventéis entre las dos Podéis hablar lo que vosotras queráis Pero en cuanto tú toques mi brazo Tú toques mi brazo Yo automáticamente voy a hacer Así, ¿sabes? Así ¿Vale? ¿Lo entiendes? Distancia de seguridad Hola, mira Vaya chica Vaya chica Vaya fanos, tío Ya, eh Bueno Sergi, que es el pobre ¿Qué? ¿Qué estáis viendo el vídeo de Silvana? Porque están guapísimos sus vídeos Molan un montón Estoy viendo porque Valeria es guapísima ¿Sí? Valeria, pero... ¿Qué? Abril, supongo que ya te habrás enterado lo que ha pasado Bueno, porque habéis enterado para no enterarme, ¿no? Porque tú estás... Parece que estás en todos los lados, ¿no? Bueno, no, Abril, no pasa nada, ¿no? Pero yo que sé, tú estás diciendo Te apogadas para hacer que te pongas así, ¿no? A ver, Arta Es normal que me ponga así O sea, no estés defendiéndola Porque hace un momento me lo estabas diciendo tú ¿No? Arta ¿Has entrado para el vídeo? ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo no he sido, Valeria Yo solo a mí... ¡Arta! A ver, era mejor que yo filtrase el vídeo Sí, sí, es mejor que yo filtre el vídeo ¿No tengo por qué? No, Valeria, sí que tengo por qué Porque si no, lo que hubiera pasado mal Es que básicamente se hubieran enterado por otro lado a Valeria Y es mejor que yo se lo diga Que Valeria te dejo ¿No? ¿Ya has visto el vídeo besando o no? Es que es un pesado, bro ¿Ya has visto loco? Mira No te digo Dí que, dí que, dí Te quita la novia después Que sepas que con el dinero se compra todo Pero con el dinero no se compra nada Valeria, tienes que saber que tus actos tienen consecuencias Y este acto que acabas de hacer tiene consecuencias A ver, tío, es que tú no hay más lo que haces Una lidera mío y tú has comentado A decirle un montón de cosas para que estuviese contigo, ¿no? A ver, en ningún momento ha sido tu novio, ¿eh? Eh, ¿y el tuyo? No, no tengo que estar contigo A ver, contigo sí, ¿qué me estás diciendo? Que sepas que... Bro, bro, bro Iker, 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 Iker Iker, déjalo, déjalo ya Que me he estado con ella siendo tu novio Y bueno, eso, que te dejo, Valeria Que te dejo Vale, ya, Iker, bro, para Estás equivocada, por ahí quieres ser mi novio Sí, ya A ver, guapa ya, sé, te soy ¡Ay, Abril, ay, no! A ver, escucha, a ver, esta chica debe que va O sea, a ver, que se cree Pero Abril, que te acaba de vacilar en toda la cara, por favor, venga Abril, que es lo único que sabes de esta niña Vacilar y ya está, que va de chula Te acaba de dejar fatal, Abril, fatal Sí, me acaba de dejar muy mal Todo lo que tú quieras, ¡ah, la pago ya! Vale, porque estoy cansada de que tú estés de pan De parte de todo el mundo, menos de mí, tío No, déjame en paz, estoy siempre harta O sea, me pasa esa cosa, Unay, y tú estás de parte de ella, no A ver, escúchame, escúchame, escúchame una cosa Si Unay quiere besarse con ella y no contigo, ¿qué tengo que ver yo aquí? Vale, pues entonces no le ayudes a hacer cosas que no, tío Estás todo el rato de... Yo no estoy gritando a absolutamente nadie Sí, estás, uh, uh, no sé qué Ah, porque a mí me gusta el salseo y ya está Vale, pues muy bien, Arda, si te gusta el salseo, te puedes buscar y te vayas Que no quiero saber nada de ti y de nadie Si te vas a poner así de bordo y decirme esas cosas Yo personalmente, chicas, me voy y ya te las empañarás tú Yo simplemente he venido a que tú hagas las plazas con ella Pero bueno, como siempre aquí todo el mundo nos está rodeando Yo, Arda, voy a coger mi culo, mi trasero, mis piernas, mi cabeza, mis orejas Mis manos, mis piernas, mis codos, mis dedos, mis labios, mis dientes Y me voy a picar, ¿vale? Chau, chao Sí, verdad, tío, que yo no lo entiendo, Arda, ¿qué hace? Es ceñiéndola a ella Tío, Ardín, qué humo, ¿sabéis? Lo único que os voy a decir, Máximo Squad Yo me voy a tirar, yo paso de meterme en cosas de niñas Vale, creo que ha sido la peor tan adición del mundo Venga, me voy a ir para allá Hey, estoy aquí Vamos a hablar las cosas Pues que he estado pensando un poco Y si una y Valeria quieren estar juntos Pues que estén juntos ¡Aaah! ¡Qué amigo! ¡Has perdido! ¡Has perdido, has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido, vamos, sí! ¡Has perdido, vive! ¡Has perdido! ¡Ya está, Arda, como siempre ha ganado y ya está, tío! ¡No he perdido, ¿vale? Solamente que sí, que lo he pensado y hacen buena pareja Por supuesto que hacen muy buena pareja, tío Y me alegra mucho que tú hayas reflexionado sobre esto Y que, pues, de una vez estemos de acuerdo, ¿sabes? Después de estas semanas de tensiones Sí, pero la cosa es que hay otro problema ahora ¿Cuál es el otro problema? No es nada del otro mundo Sino que, sin mano, me ha dicho una cosa que tú no sabes ¿Cuál te ha dicho, sí, no? Bueno, me ha dejado caer como que le pareces guapo Venga, vaya Venga, tira por ahí, venga, tira por ahí Y ve que no te creo, que no te creo y que no te creo Que sí, tío, que sí, si no, no se hubiera decirte nada Que no, que lleve, que no, que me estás vacilando Va, tira y baja el arco y anda Venga, va, voy a preguntarle, pero me parece un poco raro Uy, se ha puesto nervioso, ¿eh? Se ha puesto nervioso Bueno, pues nada, ahora que hablen ellos Y a ver si tiene problemas también ahora él con Natalia Realmente no sabía si se lo había inventado, Guille, o era verdad Vamos a preguntarle qué es lo que lo que era sobre mí Qué pesada de abrir, de verdad Vamos a ver si me gusta una y por qué no me puedo besar con él, lo más lógico Vamos a ver, sí, que es mi primer beso, pero algún día tendría que llegar Hola, Sismana, ¿qué haces? Hola, pues estoy aquí leyendo un poco el libro Por encima, porque no me gusta mucho leer Ah, no te gusta mucho leer No Ah, qué bien, ¿no? Escúcheme, que te iba a preguntar yo Ahora que más o menos nuestra relación está bien, establemente, normal Como dos personas normales, sin peleas y cosas extrañas de por medio Sí Me gustaría simplemente preguntarte qué es lo que opinas de mí Es que de verdad que son muy... ¡Aleya! ¡Aleya! Tenemos un serio problema ¿Qué problema? ¿Qué pasa? Porque toda la casa se han tirado lo de nuestro beso ¡Toda la casa! Es que claro, tú y yo, pues realmente nunca hemos tenido una conversación amistosa Siempre hemos estado hablando por peleas de los niños ¿Sabes? Sí Entonces, no sé, a lo mejor podríamos llevarnos un poco más ¿Cómo? Ya hablaremos Oye, me voy a quedar aquí Leyendo el libro, capítulo 10 La montaña rusa arranca con un rugido bestial Sí, sí, esto sí que ha sido una montaña rusa Pero de verdad, Máximo Squad Bueno, está claro que aquí en nuestra casa nos va a molestar todo el mundo Porque son todos muy pesados Yo Entonces, ¿y si tenemos una cosa? ¿Y si nos escapamos de casa? Tú y yo ¿Nos escapamos de casa? Sí Es más, tengo tu mochila y una que me regalo alza con todas las cosas ¿Y dónde te quieres ir? No sé, ya pensaremos eso, yo qué sé Es que es muy arriesgado, ¿eh? ¿Tú aceptas? Bueno, venga, va, lo acepto, pero ¿dónde están las mochilas? Eh, está justamente aquí ¿Dónde? ¿En el baño? Sí ¡Ojo! Vale, vale Yo cojo la mía y tú coge la que te regalo alza ¡Venga! ¡Corre! Que nadie nos pega porque entonces sí que la hemos cagado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, Máximo Squad! Soy el harta del futuro Os cuento un poco porque... ¡Locura! En este momento quise hablar con Unai, pero es que la cosa es que no lo encontraba por absolutamente ningún lado Estaba flipando porque siempre encuentra a Unai súper rápido De hecho le pregunté a Silvana si sabía dónde estaba No entendía absolutamente nada hasta que de repente me llegó este mensaje Unai Eh, eh ¿What? ¿Valea Rebollo me ha acabado de poner un mensaje por Whatsapp? ¿Harta queremos ser felices? ¿Adiós? ¿Y me acabo de bloquear? ¿Qué? ¿O sea que Unai se ha escapado con Valeria Rebollo? ¿A dónde se habrán ido Unai y Valeria Rebollo? ¡Lo descubriremos mañana!